Manuel Valdés Castillo, mejor conocido como Loco Valdés, nació el 29 de enero de 1931 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hijo de la gente aduanal Rafael Gómez Valdés y de la señora Guadalupe Castillo, ama de casa. El comediante tuvo ocho hermanos, siete hombres y una mujer, Rafael, Germán, Guadalupe, Pedro, Armando, Ramón, Cristóbal y Antonio. Manuel empezó su peregrinar a partir de los siete años de edad en diferentes ciudades, el puerto de Veracruz donde vivió cuatro años, Laredo, Tamaulipas y otras, dado que su padre era agente aduanal. Su familia llegó a radicar a la Ciudad de México cuando su hermano Germán Valdés Tintán triunfaba en la capital, en la ciudad estudió como técnico topográfico. Manuel Valdés se convirtió en padre de 12 hijos, entre dos matrimonios y relaciones extramatrimoniales. A los 17 años de edad contrajo matrimonio con Yolanda Peña, con la que procreó cinco hijos, cuatro hombres y una mujer. Manuel Enrique, Jorge, Fernando Alejandro y su hija Norma. Con su segunda esposa, Arcelia Larrañaga, tuvo cuatro hijos, tres hombres y una mujer. En otras relaciones procreó tres hijos, Óscar Marcos, frutos de su relación con Rosa María Bojalil Garza, y Cristian, nacido de su relación con la actriz Verónica Castro. Debutó como extra de cine a los 13 años de edad en el filme El Hijo Desobediente, donde su hermano Tintán consiguió su primer estelar. También intervino en las películas de la época de oro, al lado de su hermano Germán Valdés Tintán, como el gran clásico de la comedia mexicana Hay que bonitas piernas, mejor conocida como Calabacitas tiernas, con Rosita Quintana, Amalia Aguilar y su hermano Don Ramón Valdés. Le siguieron los filmes Hay amor como me has puesto de 1951, apasionada de 1952 y estrella sin luz en 1953. Mientras continuaba su ascenso en importantes películas mexicanas, fue llamado para convertirse en pionero y emblema de la televisión mexicana, debutando en 1951 con el programa Variedades de Mediodía. Gracias a la invitación de Héctor Lechuga, El Loco se convertiría en el animador titular tras la renuncia de Jorge Cesarelli. Pero ¿cómo surgió el mote de El Loco? Don Luis de Llano Palmer, que es el segundo D, donde me las cargan. Mismo, ¿está usted loco Valdés? ¿Y lo sí? ¿Qué loco Valdés? Ya se me puede llamar. ¿Y usted sabe? Me llame loco Valdés. Manuel continuó su ascenso en la televisión en el programa Operación Jaja en 1966, pero hasta 1970 logró consolidarse con el programa Ensalada de Locos, al lado de Alejandro Suárez, Javier López Chabelo y el recientemente desaparecido Héctor Lechuga. A partir de la década de los 70 siempre fue la estrella del horario primetime de la televisión mexicana, incluso con dos programas a la vez, Ensalada de Locos y El Show de Loco Valdés, producido y dirigido por Humberto Navarro y libretos de César González. El show de Loco Valdés se convirtió luego en variedades de medianoche y permaneció en la pantalla chica desde 1977 hasta mediados de los ochentas. En teatro también participó año tras año en el tenorio cómico con Guillermo Rivas, El Borras, Javier López Chabelo y Paco Stanley. En la nueva versión lo hizo con los Mascabrothers y Daniel Bisoño. En 2016 regresó al teatro con la obra Aeroplanos, al lado de Ignacio López Tarso y bajo la dirección de Salvador Garcini. Otra de sus pasiones fue el fútbol. Por décadas sostuvo temerarias y curiosas apuestas con Sergio Corona por el clásico Chivas América. En noviembre de 2016 le detectaron un tumor cancerígeno en la frente que hizo público en mayo de 2017 durante la conferencia de la obra Aeroplanos. No era un granito común y corriente, pero mandó a analizar el tumorcito y el maligno. El actor fue atendido en el Instituto Nacional de Cancerología, donde se sometió a su primera operación para extirparle con éxito el tumor. A esta seguirían un sinfín de procedimientos y recaídas a lo largo de los últimos años, aunque el comediante siempre mantuvo el ánimo en alto. Hace unos días su nieto Iván Valdés dio cuenta de una crisis de salud que advirtió podría poner en riesgo su vida, hasta que esta madrugada ocurrió el fatal desenlace. Descanse en paz, Manuel Valdés, a quien la comedia mexicana le debe tanto. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?